Hola a todos y aquí me acaban de matar, o sea, el tiempo que he estado de cortar y ponerme de un episodio a otro, me ha matado uno, me ha cortado la racha, pero bueno. No sabéis que esto sea 300 bajas, así que me imagino que por lo menos me sale otro episodio. Ya veis que estoy dando espectáculo, pero a tope, o sea, les estoy metiendo una, pero de las buenas. A ver, está aquí el colega del franco, que estoy de él hasta las narices, que me mató un huevo de veces. Y a ver, han cortado la mierda de racha que tenía con el helicóptero, que ya en nada me sacaba el dron de ataque y ya le liaba otra con el enjambre y tal. Le iban a flipar, pero no tengo tan buena suerte. Y una vez voy a probar, o sea, voy a hacer muchas cosas más en el canal, ya que tengo este año esto. Porque vamos, si no, si es que en el multijugador tengo una mala conexión que te cagas y para subir dos vídeos y tal, que intentaré subir los fines de semana y tal, dos vídeos. Con un gameplay como este de jugando contra bot y tal. Y a ver, porque al fin y al cabo son partidasas iguales, que si lo pensáis es una tontería. Porque al fin y al cabo en multijugador, ¿qué se diferencia de esto? O sea, es lo mismo, es lo mismo. Como, intentaré ya jugar partidas como sería en el multijugador en vez de lo que estoy haciendo ahora, eso es yo solo contra nueve. Así partidas tipo más como serían en el multijugador. Intentaré jugar en dominio y tal, a ver si me saco el enjambre y a ver, porque claro, es que nunca me he sacado partidas buenas. Y ahora siempre he pensado, yo digo, es que es por la mierda de internet, porque siempre he pensado, yo digo, es que mis armas no matan. O sea, veo la del enemigo que te meten un disparo y matan. Aquí lo estoy viendo, o sea, es que no es que mintiera. Aquí que no depende de la conexión, ya lo estoy viendo. Me estoy sacando una partida hasta que voy 145-14. O sea, eso es flipante. O sea, imaginaos lo que es sacarse una partida así. O sea, todas las partidas así. Es que me pasaría todos los niveles de Call of Duty en nada. Porque imagínate una partida que mate 145. O así. Me imagino que no es para tanto, porque ni en dominio que mata mucho, me sacaría una partida así. Pero vamos, que... Vamos, y tiene mucho tiempo en dominio. Aquí es que daros cuenta que he puesto un duro por equipo a 300 bajas. Eso ya es la hostia. O sea, es la hostia. A ver. Ya estoy viendo que es chungo. No es que sea súper difícil, o sea, tampoco lo voy a negar. Pero vamos, también daros cuenta, o sea, si comparáis lo que es cuando yo juego online. Cuando disparo un arma. La bala es que necesito. Y la bala es que necesito aquí. Es muy diferente. O sea... Aquí. Y ya veis que los tíos me matan y tal. Que no os creáis que me saco enjambres aquí y tal. Como si nada. Que ya lo estoy viendo que me he sacado. En el anterior... Vamos, en el anterior episodio. En el anterior vídeo. Me he sacado un doble enjambre. Y ahora de repente no me saco un enjambre. Ya estoy viendo que... Y no es que lo diga yo. O sea, es que los tíos llegan y mira con un shaw. O sea, mirad a este. Ya veis como me ha matado. O sea... Que los tíos no son malos. O sea... Llegará el típico y dirá... Guau, si es que yo jugando también contra bots... Me saco de todo. Pues a ver quién sabía eso del shaw. ¿Sabes qué disparabas ahí? Y te podías cargar a alguien. Bueno, no lo sabía ni yo. Así que... Lo podéis flipar. Pero vamos. Intentaré subir ya partidas mejores. Porque si juego con esto... Intentaré sacar... Como poco voy a sacar... Me voy a sacar partidas en las que mate más. O sea... Y eso ya por lo menos... Es dar más espectáculo. Y este que me intentaba hacer un quit... No ha podido... Vosotros pues no tenéis el sonido... Gracias a mi super capturadora de mierda. Pero vamos. He oído como disparaban, ¿no? Y esta es la que os digo. Que siempre hacen lo mismo. Y de que tienen que ir a un sitio del mapa... Así... No sé por qué. Y cuando se cambian de objetivo... Es como que se quedan un poco tontos. Porque las cambios de objetivo... Tardan un poco así como en racionar. Pero es que... No es que se queden mirando en la pared. Porque ya veis que... Vamos. Y si no me da igual. Están encurtidos. Así que... Deberían de ser muy inteligentes. Y... Voy yo solo contra nueve. ¿Sabes? Es que... Tampoco es que sea fácil. Aunque se queden mirando a las paredes. O como este. O sea... Mirad. Me están disparando... Desde un huevo de helados. O sea... Este se queda empanado. Pero luego te vienen de mil por detrás. Así que es que... Es como que de vez en cuando... Se te queda alguno empanado. No sé por qué. Pero vamos. Ya veis que vienen juntos y tal. Que es que no es fácil. O sea... Es muy... Es complicado. Este iba a revisar el spawn. A ver si estaba yo ahí. Y es que vamos. Es que si lo piensas... Es que... Es como si fueran en personas normales. Porque o sea... Yo creo que... No piensan. Pero... Si por ejemplo... Si disparas en una determinada parte del mapa. Yo creo que se deben de mover así. Como para matar a... Para cubrir al que vaya a matarte y tal. Porque ahora mismo estoy campeando. Pero... Cuando salgo... O sea... Voy a salir un momento... Espero morir. O sea... O lo sé... Ya está mismo. Un quit. Así de rápido. ¿Sabes? O sea... Son cosas que... Que no os penséis que son malísimos. Pues no son malísimos los... Los tíos estos. O sea... Son la caña. Pero vamos... Vamos... Tampoco es que sean la caña. Tampoco vamos a flipar. Pero ya veis que es que... Aunque no sean la caña... Voy yo solo contra nueve. ¿Sabes? Es que es como para que... Estén ganando. Y comparar... Por ejemplo... Cuando... Ahora que estoy subiendo... El Raptor Commander de Black O2... Mirar las armas... Todo... Todas las balas que les tengo que meter. Y aquí... Las balas que les meto. Y este el comandazo que me acaba de meter. Me estaba apuntando con el franco como... Ja, ja, ja. Que la has flipado. Ya sé... O sea... Ya sé una cosa que tengo que hacer. O sea... A ver si me sale. Que... Si me sale Fauna Especial. Que voy a intentar sacarme una buena partida en Buscar y Destruir. Pero así en plan... En plan chulo. Y si me la saco pues... La subiré. Pero en Buscar y Destruir con bot. Ya lo digo. Todas las partidas que suba... Sea a partir de ahora en multijugador y tal. Menos partidas de apuesta que aquí parece que... No se puede. Pues... La subiré jugando con bot. Que se me está andando mucho mejor. Porque ya veis cuánto voy. He matado. 189. Y... ¿Cuántas veces más? 190 a 20. O sea... Lo podéis flipar. Me diréis... Sí, sí. Si has estado campeando en la casa. Pues vamos a ver. ¿Qué va a salir? Ahí se ha... Tocó las narices. Lo veréis. Ya veis. Mira, eh. Campeando en la casa. Me puedo sacar la racha. Lo único malo es que te vienen por detrás. Por delante. Por todos los lados. Y es que... Vamos. A ver. Otro helicóptero. O sea... Ahora os vais a acostumbrar a partidas buenas. Y el año que viene. Como no haya bot. Me voy a cagar en todo. A ver. O sea... Daros cuenta. Daros... O sea... Daros cuenta. Que llegará el típico que dirá que es fácil. O sea... Es que lo estoy viendo. Dirá. No, no. Si es que es súper fácil. Que no sé qué. Es que es un bot. Y tal. Pues ya veis que me saco el helicóptero. Y de pura chilipa. Que vamos. Espero sacarme. O sea... Me tengo que sacar otro enjambre. Coño. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Vale. Me están matando. Necesito 100 bajas más. O sea... Es que... Que parís me voy a tener que dar. A ver. Mejor lo ves. Mejor lo ves. A ver. A ver. A ver. Se me está quedando el mando sin batería. Así que... Encima mejor todavía. Vale. A ver. Me voy a intentar sacar la mejor... O sea... Me voy a poner a campear. Qué cojones. A ver. Me voy a poner a campear. Narices. Me voy a poner... Sí, sí. Me voy a poner a campear. Me voy a poner a campear. Que me da igual. Me voy a poner a campear. Me voy a sacar aquí... Otra... Bueno. Otra nuclear. Es que... A ver. Me tengo que sacar una racha rápida. Porque seguro que cuando me ponga a cambiar... A parar de grabar y a volver a grabar... Seguro que me van a cortar la maldita racha. Necesito sacarme una racha rápida. Tipo como enjambres o algo así... Guapo. Que me cubra un poquito las espaldas. Ay... La que me acaban de hacer. Este... Veis que es malo. Pero o sea... Malo entre comillas. Porque te está disparando a la cabeza. Y este mira. O sea... Ha sido salir. Me ha intentado disparar con el francotirador. No te dan. O sea... Hay que decir que no te dan mucho. Pero vamos... Y están encurtidos. O sea... No te puedes quejar. Me lo pondré en veterano la próxima vez o algo. A ver si van mejor. Pero vamos... Ya veis que me estoy sacando una partidosa de la hostia. O sea... No os podéis quejar. A ver. A ver. A ver. Joder. O sea... Daros cuenta, tío. Madre mía. O sea... Huyendo de esos... Y me encuentro aquí con 30.000 más. A ver. Bueno. Este se me cruza. Se me cruza y la palma. ¿Sabes? Es que... Si no... A ver. Corre, corre, corre. Vale. Voy a parar de grabar aquí. Y me va a sacar el dron de escolta este. Y el helicóptero. Voy a cortar aquí. A ver si por lo menos me definen. Ya le acabo de palmar. Pero bueno. Ya sabe. El equipo favorito. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.